Música Soy Cristóbal Salgado, soy laudero y construyo instrumentos musicales con bambú. Música El proceso de elaboración para los instrumentos de aliento, viento y percusión de bambú se hace desde el inicio de la cosecha del bambú. Para cosechar el bambú tenemos que enfocarnos en luna llena a cuarto creciente, que es cuando la savia, que es la proteína, se encuentra en el cuerpo. Eso ayuda bastante a que tengas una fibra vegetal más resistente, con mucho mejor sonoridad. Después del corte que hacemos, lo ponemos a secar 15-20 días a sombra, para en posterior, en efecto ya estando seco, seleccionamos el bambú, tanto el diámetro, el pesor, para referirnos al modelo de flauta que vamos a realizar. Ya teniendo la selección del bambú, hacemos un corte a la medida correcta dependiendo de la flauta. Ya teniendo la afinación del instrumento, vamos a basarnos con el afinador principalmente, para que quede correcto y al final de eso ya le damos su acabado, que es una talla a mano para dejarle pulido el instrumento y lo protegemos con algo para que sea más resistente. Y te quiero comentar algo importante, que para crear un instrumento de estos es muy sustentable, ya que ocupamos muy poca energía eléctrica. Principalmente los beneficios de crear y construir instrumentos con fibra vegetal de bambú es la conexión con la naturaleza, en la cual tenemos un desarrollo motriz mucho más elevado cuando vivimos con naturaleza, con la música. Y aquí es donde a mí me da una satisfacción personal y me llena principalmente en lo emocional y lo intelectual. Nos lleva mucho a la concentración. Yo he retomado este taller de laudería de mi padre, que él empezó en los años 60 a trabajar la laudería con la música latinoamericana, más nivel profesional hace 10 años. Este taller de laudería y que me ha beneficiado bastante, tanto física, emocional y económicamente. Aquí tenemos una flauta nativa americana, relativamente es una flauta suits. Esta flauta está afinada en la afinación a escala de sol mayor. Esta afinación es muy versátil ya que se pueden tocar diferentes tipos de melodías, la cual nos lleva a trabajar mucho con la respiración. Estas flautas se les llaman las flautas del amor. Por la afinación que tiene, esta flauta está afinada en re menor, en una afinación de 432 hertz. Eso va relativo a la frecuencia cardíaca del corazón. Se ocupa mucho en la música terapéutica y su sonido es muy profundo y muy armonioso, ya que conlleva de dos cuerpos, un cuerpo cerrado y el otro donde conlleva la digitación. Igual corresponde a una octava y suena de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!